El 2019 fue un gran año para el cine mundial, ya que se rompieron varios récords, se revivieron películas gracias al live action y se finalizaron grandes ciclos cinematográficos en donde los grandes protagonistas fueron producciones realizadas por Disney y sus exitosas películas del universo Marvel y una del villano más famosa de DC Comics. Estas son las películas que rompieron récords y superaron las expectativas en el 2019. A continuación, tenemos una lista valiosa, las cuales muchos disfrutaron, otros aún no, pero todavía lo pueden hacer. Esto no significa que son las mejores, sino que las recaudaciones obtenidas son elevadas. Encabezando esta lista, tenemos a la película más esperada por los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel, sin duda Avengers Endgame, que finalizaba la exitosa fase 3 de esta saga de films que recaudó más de 2.797 millones de dólares. Se logró posicionar como la película más taquillera de la historia, superando a Avatar y a Titanic, dirigidas por James Cameron. Algo que conmocionó tanto por su vuelta a la pantalla grande, sin duda fue Live Action del Rey León, una película que acompañó a muchos en su infancia. Después de 25 años del estreno original, esta estaba de vuelta. Recaudó más de 1.500 millones de dólares a nivel mundial y emocionó hasta las lágrimas por su producción que superó las expectativas. Frozen 2, la segunda entrega de la historia, de Anna, Elsa y Olaf, logró el tercero. Esta se estrenó en noviembre. Tuvo una recaudación de más de 1.217 millones de dólares hasta el momento. Esta es una película de Disney, en esta vez Elsa es capaz de crear hielo y nieve. Para entenderlo más, tienes que ver la película. En el cuarto lugar, se encuentra la película de la alianza entre Marvel y Sony. Estamos hablando de Spider-Man, lejos de casa. Protagonizada por el joven actor Tom Holland, este film hizo una recaudación mayor a 1.131 millones de dólares hasta el momento. El casillero número 5 es para otra producción de Marvel Studios. Este espacio le pertenece a la Capitana Marvel. Esta fue protagonizada por la bella y gran acris Brie Larson. De manera increíble, superó toda expectativa. Como muestra de eso, son los más de 1.128 millones de dólares recaudados en todo el mundo. En este lugar está la película que hizo llorar a más de uno, por los recuerdos y porque fue el cierre de una exitosa era. Aquí se dijo adiós a Woody, Buzz y sus amigos. Estos maravillosos muñecos llevaron sus últimas aventuras a lo más alto, cerrando de la mejor manera con una recaudación mayor a 1.073 millones de dólares. Sin duda, extrañaremos a cada uno de ellos. Estaba hablando de Toy Story 4, producida por Pixar, propiedad de Disney. Este espacio está muy bien ocupado. No podemos cerrar aquí, porque ha llegado el Joker mostrando la realidad trama de una película y diciéndote este puedes ser tú en algún momento de la vida. DC Comics se atrevió a romper preficios. Dio el papel protagónico a Fachin Phoenix, quien amaba hacer reír a la gente, pero su carrera de comediante era un fracaso total. Esto y muchos otros sucesos lo llevan al mundo del crimen. Esta cinta recaudó más de 1.060 millones de dólares hasta el momento. Nuevamente Disney, con el live action Aladino, rompió la taquilla y emocionó a más de uno. Sin duda, la presencia de Will Smith, como el genio, llamó la atención a muchos. Como lo vimos en versión animada, Aladino es un joven de extrema pobreza, pero ingenioso y que tenía en mente algún día casarse con la hermosa hija del sultán. Luego, Aladino encuentra una lámpara con un genio dentro y así llega a casarse con la princesa Jasmine. Ya ven, el amor todo lo puede. No les cuento más, mejor vean la película. Por cierto, recaudó más de 1.050 millones de dólares a nivel mundial. En este lugar se se presenta Universal Studios, con Rápidos y Juriosos, Jobs and Shaw. Este es un spin-off de la famosa saga de Rápido y Jurioso. En esta oportunidad fue protagonizada por David Johnson y Jason Stahan. El primero de ellos representa a un policía estadounidense, quien cierra al segundo, que es un mercenario. Pero luego, tienen que combatir al terrorista Brixton, quien tiene una fuerza sobrenatural. Para doblegarlo, tienen que unir sus fuerzas. Mejor vean la película. Y bueno, a lo que se venía, recaudaron más de 758 millones de dólares en todo el mundo. Nada mal. Seguramente que muchos esperaban este momento. Aquí la última película de Disney, estrenada en el 2019. Es nada más y menos que Star Wars, el ascenso de Skywalker. Este es el noveno episodio donde la resistencia sobreviviente se enfrenta a la primera orden. Mientras tanto, Rey, Finn, Poe y los demás héroes encararán nuevos retos y una batalla final con la sabiduría de las generaciones anteriores. Bueno, mejor no les cuento más. Vean la película recién estrenada, que hasta el momento ha hecho una recaudación de más de 700 millones de dólares. Esa cifra puede cambiar hasta que usted vea el video. No me culpe. Y tenemos un extra, que lo ubiqué, debido a que sorprendió a muchos amantes del cine. Aquí tenemos a Neisha, dirigida por Yao Shi, en el estudio Chengdu Cococarto. Una película animada china, lanzada para IMAX. En esta, se cuenta la historia de un niño discriminado por su pueblo debido a un problema con su nacimiento. Desde una corta edad, debe elegir entre seguir el camino del bien o del mal. Es divertida, entretenida y con mucha acción, según los críticos. ¿Quiénes se preguntan cuál fue el ingrediente que ha logrado atraer la atención del público norteamericano? Quizás los efectos especiales utilizados al final no se sabe. Solamente se conoce que recaudó más de 700 millones de dólares en todo el mundo. Estas han sido las 10 películas, y un extra, más taquilleras del 2019. Por cierto, espero que les haya gustado. Este es un nuevo segmento de innovación informativa, y si les gusta, haremos otro en algún momento. Pueden comentar, compartir y dar mucho amor en este nuevo año. Pronto estaremos de vuelta con un nuevo video. ¡Feliz año 2020! Espero que lo hayan pasado de lo más lindo. Soy Jalen Mixa.